Intercambio tecnológico por menos de mil pesos Llegó el momento de los intercambios navideños, y sabemos que en ocasiones eso implica estresarse por no saber qué regalar, así que te dejamos algunas ideas asequibles pero atractivas. Seguro una de ellas se acoplará a la personalidad de quien te tocó. Diversión en grande. Si eres fan de las series y películas, que tu pantalla se haga un Smart con Chromecast, para transmitir contenidos con resolución de hasta 1080p al conectarlo al puerto HDMI. Además es compatible con el asistente de Google. Consola protegida. Que protejas tu consola con la funda rígida de Nintendo Switch de Red Lemon, con compartimentos para cartuchos, Joy-Con y accesorios. El estuche promete resistir caídas y mantener seco su interior con un material de fieltro. Instantánea creativa. Si te tocó alguien que posee una cámara Instax Mini de Fujifilm, este set es perfecto con un estuche con correa, un álbum para fotos, un lente para selfie, filtros de colores, marcos de pie y para la pared y más accesorios. Asistencia en tu día. Dale la asistencia de Alexa para que reproduzca música y podcast. Ponga alarmas, recuerde compromisos o escuche chistes o cuentos con el Ecodot de tercera generación, la bocina inteligente de Amazon. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.